Mientras la economía venezolana cayó 9% desde 2013, la producción de empresas polar aumentó 5.5%. Así lo informó el presidente de esta empresa, Lorenzo Mendoza, quien además presentó 7 propuestas para reactivar la industria nacional. Las divisas entregadas a nuestros proveedores a través de Cadivicencoex en los últimos 13 años representan el 0.69% de los ingresos en dólares por exportaciones de Venezuela. Por cada dólar entregado a nuestros proveedores somos capaces de producir 18 veces más que la importación de productos terminados. Sería también interesante ver de esas 10.100 empresas que han recibido el resto de los 518.000 millones de dólares, donde está, digamos, de alguna forma esa eficiencia que es requerida y esa transparencia que es requerida en el control cambiario. Mendoza recordó que hace dos años, cuando el precio del barril del petróleo se ubicaba en 100 dólares, presentó al Ejecutivo 12 propuestas que quedaron sin ejecutar. Tenemos, digamos, 7 propuestas que en esta coyuntura sentimos que es muy importante que se atiendan. Reactivar al acceso a materia prima de insumos internacionales. El segundo planteamiento que tiene que ver con el primero es acceder al financiamiento internacional. Es responsabilidad del gobierno nacional buscar el financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos. ¿Para qué? Para apuntar a la producción nacional. Es fundamental que se atienda esto y que los trámites se simplifiquen. La otra es ajustar los precios regulados de acuerdo con la ley orgánica de precios justos. No pueden imponer pérdidas. La quinta que viene atada con esto es poner a producir las empresas estadales. Proponemos destinar temporalmente un porcentaje de su producción a bienes de primera necesidad en los programas sociales. Esta venta se realizaría a un precio preferencial que permita la recuperación de los costos. Finalmente, tenemos que de alguna forma fortalecer la producción agrícola en los rubros donde Venezuela es competitiva. Mendoza aseguró que los representantes de la empresa nunca fueron invitados por parte del gobierno nacional a dialogar en las mesas de trabajo del sector agroindustrial. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.